Hoy es miércoles 21 de noviembre del 2023 Tuvimos partido de preparación en Coapa contra la Sub-23 El primero de los dos partidos que vamos a tener Estuvo bastante intenso, bastante entretenido también Ahí los chicos nos hicieron correr un rato Y bueno, un buen momento para seguirnos preparando de cara a esta liguilla Ahorita el foco más importante creo que tenemos que tener es Cómo nos metemos en ese chip de competencia Porque cuando paras tanto tiempo No creo que sea lo ideal Aunque podrías canalizarlo de la mejor manera Y ahí es donde entra cómo saber aprovechar los tiempos que te brinda un calendario O las cosas que están simplemente ahí delante de ti Para hacerlo lo mejor posible Así que bueno, hemos tenido unos buenos días de preparación Mañana seguiremos entrenamiento Después tenemos una concentración Y cerramos la semana con preparación en un partido amistoso Así es que bueno, contento, entusiasmado Mientras más se acerca más ganas de que esto comience Y competir por la gloria más alta ¡A perro! ¡No mames! ¡Al perrito con correa! Matillo, buen día Buenos días, buenos días ¿Por qué me traes al carro? ¡Uh! ¡Al cuatro! ¡Cuatro! ¡Gaygie! Gracias por traernos, Gaygie ¿A dónde nos vas a llevar? A la catorce ¡Ah, perro! Bien, ya me motivaste ¿Por qué vengo para acá si estoy en el cuatro, güey? ¡Buen día! ¡Ah, doctor! ¡Pérate! ¿La cuatro está allá, no? No sé, güey Porque yo también me perdí, güey Siete, ocho No, sí está allá, güey Sí tenía razón ¡No, no, no, no! ¡Estás perdido, güey! ¡Pérdida! No se te puede olvidar, en serio ¡No, espérate, güey! ¡Si está allá, güey! ¿Cuál agarras? Sí Yo siempre pegar la ventana A ver, güey A ver, a ver ¡Nah! ¡Nada! ¡Qué pedo, güey! ¡El ojo viene y con hoja loque, güey! ¡Juli, mi hermano! ¡Hurmano! ¡Como ganando, como siempre! El mexicano Déjame, pongo a este lado, hermano Porque si no Es por el reflejo, güey Es por el reflejo Estás contra luz Tú tampoco te veías, pendejo A ver, güey, a ver ¿Dónde va, güey? Ok, aquí le espero, a ver ¡Ay, ya, tu celular, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabeza, eres bueno o no? ¡Ah! ¡Ajajajaja! Jueves 23 Hoy tuvimos concentración en el car Llegamos el día de hoy, mañana también vamos a estar por aquí Ha sido una semana Donde ya se comienzan a sentir Cosas especiales de la liguilla Donde ya empieza a tener Esa vibra Y pasar momentos con los compañeros aquí Con diferentes actividades A lo normal Ha sido bastante entretenido Y creo que todos hemos disfrutado Muchísimo Hoy además de la doble sesión de entrenamiento Tuvimos ahí Oportunidad Kevin, Igor y yo De hacer una transmisión en mi canal de Twitch La pasamos Increíble, la disfrutamos muchísimo Con la gente, reímos, platicamos de todo un poco Son de esas cosas que Te permiten este tipo de espacios Poder compartir cosas diferentes Que normalmente no platicas en otro momento Y ha sido Un gran acierto, creo Esta mini concentración previo a la liguilla Me ha gustado bastante hasta ahora Las dobles sesiones son intensas Pero nos van a permitir estar preparados Por ahí quiero aprovechar también Para comentar que Le agradezco muchísimo a la gente de GQ A Manu por haberme elegido como líder del año Haberme entregado un reconocimiento El día de hoy Si no hubiéramos tenido la concentración Hubiera estado por ahí en el evento Nada, es algo que me ilusiona y me motiva muchísimo A seguir trabajando en mis sueños En las cosas que quiero lograr Y el como quiero trascender Pero ha sido Una bonita semana Creo que me hacía falta Que comenzaran Esas sensaciones de liguilla Para poder Dejar todo lo demás de lado Y estar Como muy vivo Muy presente Con lo que está pasando el fútbol Mañana otra vez La doble sesión Así es que ahora A descansar Y les preso Un detallito Parece cualquier cosa Pero es algo que Que se siente bonito Sabes que la gente se tome Un tiempo Todos los que están Tras bambalinas Para hacer que todo esto Este encaminado Y que tengamos Lo que necesitamos Para buscar ese objetivo Que todos queremos Así es que nada A descansar Que mañana hay que seguirle dando Con todo Nos seguimos Nos seguimos viendo En este video Que todavía falta mucho Por compartirles Viernes 24 Terminamos esta mini Pre-temporada Aquí en el CAR La pasamos muy bien Sinceramente creo que Sirvió mucho ¿Eh? ¡Tubú! Mi hermano ¿Está fuerte de la subida o no? Me acaba de picar una abeja Con el cuello ¡Nah! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mierda! Sí Y soy alérgico Bueno De todo De todo De todo pasó En estos dos días Hicimos ayer Stream con Kevin e Igor ¡Felicidades! ¿Tú? Bueno o no? Bueno, no Que se repita Que se repita Que se repita la ocasión No me vas a decir Porque este día ¿Qué me echaste? ¡Nah! ¡Wey! ¿Cómo te voy a echar algo, güey? ¡No! ¡Ay, Dios! Pero bueno Ha sido bueno Creo para seguir Cerrando filas De cara a la liguilla Estamos muy ilusionados Con lo que puede venir Pero falta trabajar mucho Así es que bueno Nos queda mañana Partido amistoso Y vamos a darle con todo No, pero si te pasaste No hay de nada Si, si ya vas a saltar Ya vas a sobrar Dale 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 ¿Es a jugar o no, güey? A ver Quiero ver ¿Vas a dar a jugar vosotros? ¿A ver? ¿A ver? ¿Tú me siento el vídeo? ¿Verdad? ¿A dónde lo estás ronando, güey? Lo estoy editando apenas ¿Entró? No No Gracias, güey ¿A ver? Te lo pedo, güey Porque atrás alcanzó A ver Sí ven el partido ¡Déjame! 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 Si ibas a la escuela o ibas al billar wey? Iba a la escuela. Y ahí que pasaba. Domingo 26 de noviembre cerramos la última semana de preparación ya llegó la hora estamos a tres días de comenzar la liguilla de comenzar lo que todos esperamos si ha cambiado muchísimo esta semana fue muchísimo. Más viva con muchas más sensaciones de lo que es la liguilla incluso me ha cambiado muchísimo el ánimo y bueno ya estoy con muchísima ilusión de que esto comience creo que aprovechamos bastante bien los días de concentración para terminar de trabajar las cosas que probablemente hacían falta de pulir detalles de cara a lo que viene y al final yo creo que en estas circunstancias lo único que puedes hacer es prepararte al máximo hacer todo lo que está en tus manos y estar listo para el momento que está. Por comenzar también fuera lo demás veremos que está en el destino así es que espero que hayan disfrutado esta semana ya la próxima semana será un blog con ya tintes de liguilla compartiéndoles todo lo que es momentos muy personales y de cada uno de nosotros de cara a lo que queremos lograr. Así es que nada bonito fin de semana bonito domingo espero que la hayan pasado muy bien y sobre todo que sea una excelente semana la que viene fuerte abrazo.